Vuelve la táctica definitiva, he estado jugando el clasificatorio de FUT Champions, me jugué el FUT Champions el viernes directamente del tirón y he aprovechado para jugarlo el fin de semana, que es un poco más complicado porque juegan todos los pro players que ya se han clasificado y bueno para calentar y eso pues ya lo dejan clasificado y se dedican a entrenar durante la semana. La verdad que me ha costado bastante trabajillo pero he descubierto una táctica que es una modificación de la mía que me ha funcionado y como estáis viendo, bueno acabo de quitar, soy imbécil, como estáis viendo no he perdido ningún partido, me he enfrentado a Gignola, a Iconos, me he enfrentado a jugadores buenísimos y como estáis viendo todos los partidos del clasificatorio los 7 primeros los he ganado, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a táctica y os voy a enseñar cómo es porque la verdad que es una pasada simplemente probando, ya sabéis que yo siempre pruebo las cosillas compitiendo, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo es la táctica. Madre mía cómo va, encima va súper mal la conexión, ¿eh? Nos vamos a táctica, la he probado en modo ultradefensiva porque yo veía como que esta táctica funcionaba más de la cuenta, ¿vale? Esta táctica me sirve muy bien para poder aguantar el resultado, pero de repente me iba de lujo para ganar y jugar, ¿sabes? Estaba probando, pruebo cositas, juego 20 minutitos, lo de al pause, hago algún cambio y de repente di con esta táctica en el primer partido, digo, ¿esto cómo puede ser? Nos vamos a la formación 4-3-3, tercera, ¿vale? Esto tiene dos centrocampistas un poquito más defensivo, un medio que actúa de MCO, dos extremos para abrir mucho el campo y un delantero. Y una defensa clásica, ¿vale? De cuatro jugadores. En táctica lo que cambié es, en vez de expresión, perder la posesión, que a mí este año me gusta mucho, puse repliegue. Y de repente pasó algo y es que el equipo se encerraba, pero poniéndole una anchura de profundidad 55 y 60, de repente el equipo estaba, los defensas, donde tenían que estar sin cometer errores tontos, sin dejar huecos, sin comerse triangulazos. Pero los centrocampistas y los delanteros no se metían dentro del área y se ponía todo compacto a defender, que después para atacar es muy difícil. Esto me fue genial y fue a la primera, ¿vale? O sea, lo descubrí a la primera, digo, madre mía, a ver el tiempo que funcione esto. En estilo defensivo, repliegue, anchura 55, profundidad 60 y el plan de juego, ya sabes que repliegue favorece mucho jugar el contraataque, así que rearme rápido y pase dirigido. En anchura de ataque ya de por sí tenemos una táctica que tiene el campo abierto, ¿vale? Tenemos cuatro defensas con los laterales normales y arriba tenemos dos extremos. Entonces esto ya está perfecto para jugar muy bien. Entonces solamente con 52 ya va bien. Fútbolista en el área, 5. Y en corner y falta, ahora mismo en corner hay uno que es muy muy bueno a la hora de marcar en ataque. No te hace falta arriesgar y subirle más, así que con uno no funciona. Y la falta prácticamente la saco toda en corta o directamente de puerta, por lo que tampoco hay mucha táctica que rascar aquí, ¿vale? Delantero, si tienes a Benzema flashback es el idóneo o si tienes a Mbappé, ya ni te digo. Extremos rápidos. Yo aquí tengo a Fekir porque la formación de inicio lo tengo. Estoy cambiando un poco la plantilla del delantero que ya os comenté en otro vídeo. Y ahora mismo lo que hago en el primer minuto, doy a pausa y a Fekir lo saco por diataque. Diataque que es el especial de la Champions, ¿vale? Messi se quedaría como enganche media punta. Fred y Fofana, dos medios destructores y Fred es un poco campo a campo, un box-tu-bol de toda la vida. Y Fofana es más defensivo, más tipo de vieira, ¿vale? Así que esos perfiles de jugadores son idóneos para esta táctica. He puesto otra hora atrás para defender un poco más corpulento en cambio de Atal, que ya lo teníamos. Y Kimpembe, Kornet, que se me ha puesto aquí a la derecha. Kornet sería el lateral izquierdo y Varane aquí en el centro, ¿vale? Instrucciones, vamos a ver desde la portería. Sale a por los centros y guardameta libero. Esto ya he comentado muchas veces que funciona y te evita sobre todo algún gol tonto, que normalmente por no tenerlo el portero no sale a por una pelota evidente que tiene que salir y como que funciona y algún gol cada 3-4 partidos te evita esto simplemente por tenerlo y no veo que te perjudique en nada, ¿vale? Aquí en los centrales no tocamos nada. En el lateral derecho quedarse atrás al atacar y el tipo de carrera no cambiamos nada, que normalmente ponemos avance y aquí igual quedarse atrás al atacar. Porque he descubierto que si tú aquí le pones avance, al final sube un poco más de la cuenta y de momento aquí en esta táctica me ha funcionado. Esto ya te digo, no he perdido ningún partido. Yo he jugado contra gente bastante buena, ¿vale? En el centrocampista defensivo derecho, que es el que a mí me gusta para que se quede más atrás, el más defensivo, solamente quedarse atrás al atacar. Y en el izquierdo, que es igual, es el que sube un poco y baja un poco, no es tan puro como Fofana en la derecha. Es una manía que yo tengo de FIFA, ¿vale? Lo podéis jugar al revés, inverso, lo que sea. Pero a mí es una manía que estoy más cómodo jugando así. Además que siempre como vuelco al ataque mucho por la izquierda, siempre me beneficia un poquito más tener un jugador extra, pero esto ya depende cómo tú juegues. Igual, todo por defecto quedarse atrás al atacar. En Messi, como estáis viendo, le vamos a dar una libertad de movimiento, porque en ese puesto, con las características que tiene un jugador como Messi, es una locura. Siempre está en el lugar adecuado para entrar al remate, para dar un pase, para hacer una carrera, un desmarque, e igualar a Benzema y hacer un 2 contra 1. Es Jesucristo aquí. Es bueno, no, lo siguiente. En el extremo izquierdo, bajar a defender, quedarse en banda y desmarcarse. Esto para tener el campo abierto. Y cuando le pones quedarse en banda, la verdad que se nota muy, muy fácil a la hora de dar un pase. Siempre tienes una acción brutal que no tienes ni que mirar que el jugador está ahí, porque ya sabes que está y te ayuda un montón, ¿vale? Y a la derecha, pues igual. Bajar a defender para intentar ayudar un poquito, sobre todo mientras los centrocampistas defensivos que están haciendo la cobertura, pues están metiendo un poquito de presión en vez de quedarse arriba, que si nos obliga al equipo rival a quedarse atrás y después al atacar es más complicado, ¿vale? Así lo vemos pijama a la contra y desmarcarse. Exactamente lo mismo. En la delantera quedarse en el centro. ¿Por qué solamente quedarse en el centro y no pongo desmarcarse? Porque he visto que al poner desmarcarse hace muchos desmarques forzados que no tienen lógica. O sea, yo voy corriendo camino al borde del campo y de repente mi delantero tira un desmarque. Por lo menos aquí en esta táctica me he dado cuenta que desmarcarse provoca que continuamente haga desmarque que no tienen sentido, no tienen criterio dentro de la jugada. Entonces, al poner desmarcarse, cuando quiero llegar al área, el equipo rival como mi delantero está continuamente corriendo, o está siempre en fuera de juego o está el otro equipo incrustado en su portería. Están dentro del área chica en el punto de penalti, la línea de 4 y los centrocampistas defensivos en el borde del área. Es una locura, así que ponemos ataque mixto para que vaya alternando entre referencias, falso 9 y desmarque. Nos vamos a encontrar al delantero. Lo mismo en el puesto de Messi y Messi le hace la cobertura porque tiene libertad de movimiento. Lo mismo nos va a tirar un desmarque, lo mismo le podemos tirar el desmarque manual. Puede bajar a recibir, es una pasada, ¿vale? Así funciona de lujo y me ha funcionado a mí genial. Además, me alegra mucho porque lo he descubierto al principio, ¿vale? Ya sabéis, ya lo que he comentado al principio, siempre que termino en FUT Champions hago esto y en el partido o en División Rival voy probando. Y la verdad que la primera he dado con la tecla y es una pasada. Probarla y me comentáis porque es muy, muy buena esta táctica. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, chao, chao.